Señoras y señores, el espectáculo debe continuar. Aquí estamos entregando nuestras canciones. ¡Saya! ¡Saya! ¡Saya chiquita! ¡Saya! ¡Saya! ¡Saya chiquita! ¡Saya! ¡Colaboración Kapani Music! ¡Van a ti! ¡Van a ti! ¡Van a ti! Siempre con la bendición del Todopoderoso. ¡Seguimos adelante! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Ya donde vayas! ¡La animación! ¡Amanachay! ¡Ritmo y sentimiento! ¡Para Huacánica! ¡Para el Perú! ¡América y el mundo! Mi vida no vale nada si tú no estás a mi lado, amor mío. ¡Cantemos todos! ¡Todos! Así me quiten la vida. ¡En el cielo! En el cielo nos uniremos para siempre. ¿Dónde están los celosos? Tu padre es celoso, tu madre es celosa, te harán casar con otra. ¡Escúchalo! Tu madre es celosa, tu padre es celoso, te harán casar con otro. Los celosos. ¡Escúchalo! 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 ¡Tenemos que hacer como otro día, chiquita! ¡Allá! ¡Celosa, celosa! ¡Eso! ¡Celosa, celosa, ¡Eso! ¡Celosa, celosa, ¡Eso! Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado Amor mío Así me quiten la vida En el cielo nos uniremos para siempre Tu madre es celosa, tu padre es celoso Te van a casar con otro Tu madre es celosa, tu padre es celoso Te van a casar con otro Las celosas como dicen Caserte podrás, amarlo jamás A lo mejor te podrás olvidarme jamás A lo mejor te podrás, amarlo jamás A lo mejor te podrás olvidarme jamás Una vueltasita chiquita ¡Una vueltasita chiquita! ¡Una vueltasita chiquita! ¡Baila, baila, baila Goza, goza Goza, goza Baila, baila Baila, baila, baila Goza, goza ¡Vale duro! ¡Y ahí está! Mi gente maravillosa me encontrasta a mi guancayo Dando la vuelta, sensual Dando la vuelta, sensual Dando la vuelta, sensual ¡Luna madrale! ¡Los brazos arriba! ¡Huepa! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Mantitos arriba! ¡Huepa ya! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Juaní y Jorrieto! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Confecciones J.C.! ¡Gente maravillosa de Papaguasí! ¡Y ya siguen los cervecitos! ¡Antonio Colcó Mayor Coluco! ¡Llegó! ¡Llegó la gente maravillosa de Villapamba! ¡Ahí están mis amigos! ¡Con su caja de cerveza! ¡Chicas un grito bien fuerte! ¡Chabona! ¡Llegó la gente maravillosa de Papaguasí! ¡Llegó la gente maravillosa de Papaguasí! ¡Llegó la gente maravillosa de Papaguasí! ¡Chabona! ¡Llegó la gente maravillosa de Papaguasí! ¡Llegó la gente maravillosa de Papaguasí! Gracias por ver el video.